Música Yo sé que estoy viva aquí, más fuerte que entera Dime que tus hombres y mis ojos pueden separarse jamás Toda quiera que estés, mi cosas escuchas, ya no tengo nada que serán Que la pena desnifiar, que el fin del mal no volar Jamás la hierra la valer, podría más pesar Dime que tus hombres y mis ojos pueden separarse jamás Donde quiera que estés, mi voz escuchas, ya no tengo ninguna canción Más fuerte que entorno, desapelar nuestro amor como la tierra A ver si invitamos a nuestro amigo a bailar este tema hermoso, la hierra A ver si se va a bailar este tema hermoso, la hierra, la hierra, la hierra Se llevan un poco más de la mañana A ver si no hagan un poco más o la hierra a ti Yo sé que soy alguien más fuerte que nadie verá Ni porque tus ojos y tus ojos no pueden ser más en la mano Yo que quieras ver si no se estudiarás y ahora no llego a mi corazón Más fuerte que tú se acerra nuestro amor como una piedra A ver, para arriba, como dicen, a ver Más fuerte que tú se acerra nuestro amor como una piedra Como dicen, a ver, la piedra, a ver, ¿dónde ves? Por ti A ver, la última La piedra Por ti Más fuerte que tú se acerra nuestro amor Como la piedra Por ti ¡Suscríbete!